A continuación presentamos una entrevista con la maestra Normangélica Rodríguez Guzmán en la presentación de su libro Andrés Balvanera, Un legado centenario y benemérito. El nombre del libro es Andrés Balvanera, Un legado centenario y benemérito. Es un rescate histórico del fondo reservado de la Biblioteca Nacional. Consiste en la biografía del maestro Balvanera, escrita por un contemporáneo y amigo suyo a los pocos meses de haber fallecido. Este documento data de 1917. Lo tenemos en edición facsímil en el documento. También tenemos un trabajo que es el cuaderno de geometría elemental escrito por el maestro Balvanera para dar clases a los alumnos de la recién formada Escuela Normal en su octava edición. Es un cuadernillo de geometría elemental que se utilizaba para que los estudiantes de la escuela normal aprendieran geometría elemental. Maestra, ¿sabes si el maestro, digo, porque se refiere al trabajo de geometría, ¿sabes si el maestro Balvanera fue mazón? Híjole, no sabe. ¿Y en su biografía no lo localizó? En su biografía no se menciona. No se menciona eso. Precisamente nosotros queremos hacer la publicación en original, en edición facsímil para que se lea desde una fuente histórica primaria. Pero ese dato no está mencionado. No está mencionado por parte del maestro, de su biógrafo, el maestro Manuel Anaya. Maestra, ¿a qué vicisitud se enfrentó a la hora de hacer este documento? A muchísimas. De entrada, el fondo reservado con la pandemia, pues estuvo cerrado. El fondo reservado se encuentra en la biblioteca nacional que resguarda la UNAM. Cuando comienza la pandemia se cierra y se abrió hasta que el semáforo de la Ciudad de México estuviera en verde. También, otra vicisitud fue, se requiere grado de maestría para poder tocar los documentos, para tener acceso a ellos. Están conservados en una bóveda con documentos de hace más de 100 años. Son documentos que por primera vez en la historia se rescataron. Otra vicisitud fue conseguir una manera de escanearlos, de digitalizarlos, sin dañar ese documento. Porque debido al tiempo no se pueden maltratar. Incluso nos pedían guantes, nos pedían cubrebocas, batas de laboratorio para no dañar el documento, poderlo digitalizar. Y lo más importante es que se difunda la UNAM y el fondo reservado que encabeza el maestro Alberto Partida. Lo más importante para ellos es que México conozca su pasado. Los mexicanos estemos orgullosos de lo que se ha hecho en nuestro país. Y que haya un rescate para que las nuevas generaciones lo conozcan. ¿Cómo fue que tomó esta iniciativa para hacer este libro, maestra? Yo de profesión soy maestra, soy nieta de maestros, pero además soy licenciada en matemáticas aplicadas. A mí me gusta la historia y somos siete personas en el país que hacemos historia de las matemáticas en México. Investigamos y buscamos este rescate histórico. Tengo ya otros libros publicados. ¿Cuántos? Otros tres libros publicados de historia de las matemáticas en México, que es un área del conocimiento que debido a que somos pocos los que estudiamos matemáticas, pues está desatendido. Entonces esto lo comencé a hacer desde que obtuve mi licenciatura. Ahorita ya tengo mi maestría, estoy estudiando mi doctorado. Comencé a investigar a un matemático guanajuatense, Bartolache, de la época de la Nueva España. Y a partir de ahí me gustó investigar en las bibliotecas, en los fondos reservados, en los archivos, documentos que necesitan un rescate y un reconocimiento de la sociedad. Sobre todo en matemáticas, que es una rama del conocimiento al que pocos le entramos. Exactamente, pocos le entramos y que se requiere. Así es. Maestra, ojalá nos diera oportunidad de platicar más acerca de sus libros que ha hecho en una oportunidad más adelante. Y pues le agradezco mucho su nombre completo, maestra. Normangélica Rodríguez Guzmán. ¿Usted da clases actualmente? Doy clases aquí en la normal, en la licenciatura en educación secundaria, aquí en San Juan. Tengo mi grupo. Les mando un saludo a todos mis muchachos. Los quiero mucho a mis muchachos de San Juan. Y doy clases también en la unidad Querétaro, en la licenciatura en educación primaria y preescolar. Muchas gracias, maestra. Gracias, mi mamá.